Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo Y ojo, 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 que no es un vídeo cualquiera Hablamos de un vídeo donde vamos a hablar de fichajes del Sporting Tras la exitosa operación salida donde nos ventilaron a todos los cracks For free, gratis, by the face, in the way, no money coming into the casino cristal O sea, todo gratis maravillosamente Empezamos a mover mercado, empezamos a tirar ahí pim pam pum de checker a coste cero evidentemente Y empezamos a traer jugadores a Gijón Empezamos a traer jugadores al Sporting Sabíamos de Víctor Rodríguez, ya tenéis un vídeo hablando de él pues un poquitín más atrás Con algunas imágenes y tal En este solamente hablaré yo, no he buscado vídeos, no he buscado imágenes sobre los jugadores que vamos a hablar a continuación Pero ya sabéis que YouTube es una fuente de información maravillosa Con lo cual si ponéis ahí pues Diego Mariño seguramente saldrán cosas Si ponéis ahí Lillo, tal, también, bueno Lo dicho, vamos a hablar del mercado, vamos a hablar de fichajes Lo primero, portero, Diego Mariño viene del Levante, viene de un recién descendido Parece que tenía bastantes novias y el Sporting pagó ahí la pasta Pagó la pasta, trescientos y pico mil euros, anda la operación Bueno, eso ya se sabe que es un poco relativo Lo mismo dicen que son trescientos y pico mil Pero fueron cien mil y doscientos mil Pasaron por B para otro lado Eso ya son cosas que aquí los mortales normales no entendemos Eso ya los gestores and company Ya sabéis cómo va, traemos un Hidalgo Seiscientos mil euros una cesión de media temporada Tampoco pasa nada Pero no me quiero volver aquí a empezar ya a cabrear ya antes de mano Así que Diego Mariño, portero, que a priori viene a ser reserva del Pichu Cuellar ¿Qué pasa? Que sobra uno, sobra Alberto Yo creo que sobra Alberto Dicen que en Luquería, pues si no me equivoco, Getafe Y alguno más por ahí por segunda división Girona, si no me equivoco, que vendió a Becerra al Valladolid O sea, que se les fue Becerra al Valladolid y demás Con lo cual yo considero que Alberto será el que tenga la opción de salida Espero que no nos marche el Pichu Cuellar Porque entonces ya sería la hostia esto Pero, a priori, Diego Mariño viene para competir con el Pichu Cuellar por la portería Vamos a ver cómo va la movida Yo, Diego Mariño, pues sé que fue internacional hace unos cuantos años En categorías inferiores de la selección y tal Y bueno, un porterín que tuvo minutos en primera Que, por desgracia, el Levante, pues no pudo mantenerlo en primera No pudo salvar al equipo Pero también hay que tener en consideración que jugar en un Levante No sería lo mismo que jugar, por decir algo, en un equipo que tenga una defensa mejor Con lo cual, las ocasiones que te van a generar son más Y, evidentemente, vas a encajar más goles Así que, por esa parte, la parcela portería Un porterín que traemos ahí A ver cómo pinta y a ver qué tal sale Seguimos hablando, seguimos por la defensa Lillo, jugador que viene procedente del Eibar A priori puede jugar de lateral derecho, de lateral izquierdo y o de central Vamos a ver en qué posición, en qué rol decide Abelardo utilizarlo Yo creo que de lateral izquierdo tenemos a Ismaia Canella No será ahí Lateral derecho tenemos a Alberto Lora, que a priori será el titular Y luego tenemos la vacante de central ¿Qué pasa? Que como se nos fueron Bernardo y Luis Queda Meret Y Meret con... No sé qué pasa con Motosierra Abrañez todavía No sé qué coño pasa con Motosierra Yo no leí nada de Motosierra No sé si sigue Si se va Si no lo quieren Si sí lo quieren O qué pasa con Motosierra Pero yo creo que Lillo o es de reserva de Lora o va a ser central O va a ser el segundo central Si se adapta bien a esa posición Seguramente Abelardo, pues como ya se hizo con Luis Que se reconvirtió de lateral a central Puede ser que pase o que venga a priori a cumplir ese rol de central También, esto es un inciso Estamos pendientes de la posible incorporación De la posible incorporación de Amore Vieta El que fuera jugador del Atlético Ahora estaba en el Fulham Que el Fulham lo cedió al Middlesbrough Porque no jugaba en el Fulham Y no sé qué Internacional venezolano Veremos, veremos qué pasa con Amore Vieta Porque en principio Si viniera O si viniese Por lo que leí Tendría que ser el coste cero Y tiene contrato Con lo cual Las negociaciones están ahí El tira y afloja Clásico y demás ¿Qué más tenemos? Bueno, por eso La defensa Lillo Tenemos a Mariño Y tenemos luego Dos jugadores de parcela ofensiva Muy Gómez Muy Gómez 22 añinos Yo este tío Cuando salió en el Villarreal O sea, yo lo que lo vi jugar en el Villarreal Iba para crack O sea, un jugador súper vertical Con muy buena técnica Con muy buen golpeo del balón Un jugador bastante prometedor El año pasado tuvo cedido en el Getafe Pero por lo que se ve No jugó mucho en el Getafe En el Getafe bajó No sé por qué no jugó Porque este chaval Yo os digo que lo poco que lo pude ver O lo poco que lo seguí Tenía pintaza A ver, a lo mejor se estropeó A lo mejor tuvo una lesión O algo que desconozco Pero a priori pinta muy bien Puede ser un jugador que te juega Lo que ven siendo En todo el arco de la zona Por detrás del punta Extremo izquierdo Extremo derecha Media punta Enganche Segundo punta Como lo queráis llamar Y pinta muy bien Muy Gómez A mí personalmente Hay un jugador que me gusta Y que si no me equivoco Va a venir por cuatro años Tres o cuatro años Luego el Villarreal Tiene una opción de recompra Y de futuros traspasos Y demás Pero bueno Tiene 22 años Tiene margen de mejora Y es lo que necesitamos Gente joven Y gente que quiera Pues eso Explotar Y que quiera reventar Y morder en el campo Y luego pues el último jugador En la última incorporación Es Burgui Burgui El que estuviera Esta temporada pasada Cedido en el español Que nos marcó un mirlo Aquí en el moridón Impresionante Por el Twitter Mucha gente me lo está diciendo Oye vaya fichaje que lleváis A ver si os sale mejor Que a nosotros Porque aquí no tuvo minutos Que hay un poco intermitente Que lo mismo te hace un partidazo Que no lo ves A ver si Abelardo Consigue dar con la tecla Y motivar al jugador Para que saque el mejor potencial Y a ver si podemos tener ahí Un par de puñales Con Moy y con él Por ambas bandas No A priori Burgui juega de extremo izquierda Aunque también se habla De que puede jugar a pierna cambiada Bueno Como siempre La polivalencia en el Sporting Brilla por su Brilla por su permanencia O sea Aquí lo mismo tienes que jugar De media punta Que de extremo derecha Como puede ser como Pablo Pérez Que lo mismo te lo pone de extremo Que de media punta O yo que sé Isma López Que te juega de lateral Carrilero, delantero Lo que haga falta Porque el Torito está como un cañón Así que Y es lo que hay Aquí hay que venir A lo que se te necesite Pues evidentemente No vamos a poner el Pichu Delantero Centro Pero dentro de las características De cada jugador Hay que intentar Pues la polivalencia Que se adapte A todos los A todos los ámbitos del terreno Y nos falta un delantero Centro Se está hablando de muchos Se está diciendo nombres Aquí a A diestro y siniestro Parece ser que La vuelta de Sanabria Pinta muy difícil Pinta que no va a poder ser Pinta que Incluso puede ir para el Betis Algo me mandaron Por el Twitter También los aficiones del Betis Que Suena que por 6 kilos Más variables O 10 kilos Más variables O algo así Se está hablando De que daban ofertas Por ahí De 12 De 13 De 14 De 15 kilos Así que Ahí está Ahí está el tema Así que bueno Si se va para el Betis Pues vais a flipar Los que me seguís Para el Betis Porque para mí Un delanterazo Si se juega un poquito Impa el Y un delanterazo Y pinta muy bien Así que No creo que sea el que venga Otra vez de vuelta Cedio aquí También se hablaba De una posible excesión De Ponce de la Roma También se hablaba De que si Bueno Yo escuché Eficientemente Pues el verdad no De este Povic Aunque lo acaba de comprar El Getafe en propiedad Si no me equivoco Con lo cual No creo que lo vayan a dejar salir ahora Y también se está hablando Y pilla bastante fuerza La opción de Sergio León Delantero del Elche Pichichi el año pasado En segunda Pero por eso habría que poner la grava El Elche si no me equivoco Pide dos kilos El Sporting quiere dar un kilo Pero el Elche podría estar interesado En Alberto Por tener un reserva del Sporting Con lo cual podría haber Un intercambio en la operación Ya sabéis El salseo de los fichajes Y demás Con lo cual Si llega así chaval A priori 100 gol 100 gol Porque fue Pichichi en segunda Aunque también David El que estuvo en el Sporting Marcó pila goles Y aquí en el Sporting A mí personalmente No me gustaba nada Con lo cual Hay que ver como Como pinta la movida Pero hay que Hay que mirar a ver Hay que mirar a ver En el que queda Esto y todo un poquitín Lo que estoy diciendo Rumorología También suena más valiente El que jugará en el Barça El que jugará en el Sevilla Y Valladolid Si no me equivoco Que ahora está en Israel Con lo cual Traeríamos un central De la Liga de Israel A jugar a primera división Con tanta carencia Como centrales y tal No sé cómo pintaría Si no me equivoco Tiene ya 30 o 31 años Más o menos Así que bueno Siguen sonando nombres Siguen sonando cosines Pero bueno Y lo que hay Dicho esto Pues hasta aquí Más o menos Lo que tenemos Tenemos nuevos fichajes 4 jugadores Más Víctor Rodríguez 5 Las bajas ya las sabéis Y bueno Pues como siempre Comentar abajo Que os parecen los fichajes Como lo veis Que creéis que necesita el Sporting Quién os gustaría Que viniera para el Sporting Evidentemente Dentro de lo razonable Y dentro de lo posible Real Y que no sea un sueño En plan de no Yo creo que vuelva aquí Villa 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 no se sabe Lo que puede pasar con Villa No se sabe si vendrá Cedido de la New York O que pasa Hielo que hay Así que eso Lo dicho Tenéis abajo también Mis redes sociales Instagram Twitter Y demás Seguidme en todas ellas Porque ahí doy mucha caña Doy muchos al SEO Y os podéis enterar De cuando subo vídeos Y demás Facebook y todo Y nada Nos vemos en próximos vídeos Lo dicho Reventar el like Suscribiros Y comentar sobre todo Que abajo Quiero saber vuestra opinión Sobre estos jugadores Que van viniendo Al Sporting Un abrazo Nos vemos en próximos Pusias por ti No ¡A la lupa! 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 ¿Cómo ves tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo Contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo Fieles en el molinón ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión No he jugado al Sporting Me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más Del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado ¡Guaje! ¡Guaje! ¡Guaje!